de la Policía Nacional. En este momento el general le entrega más detalles y le hace preguntas al señor Genaro. Escuchémoslos. Por su solidaridad, por volcarse a ayudar en la búsqueda de este sujeto. Una vez me enteré de los hechos el pasado viernes, desde la ciudad de Miami donde me encontraba representando a la institución en un evento allá en esa ciudad, dispuse que el general Guadrón asumiera la investigación y dispuse de un equipo especial para dar con su paradero y para investigar los hechos conocidos. También se ordenó que toda la policía metropolitana de Cali tuviese en sus PDA, en sus elementos de tecnología, la información del sujeto para lograr su captura en los celulares. Pero reconozco que el pueblo colombiano empezó a sumarse en su búsqueda. Más de 500 llamadas recibimos el primer día, el segundo día de todo el país. Así que eso habla de la solidaridad de los colombianos con don Genaro, con la niñez de Colombia. También mencionarles a ustedes que hubo una investigación donde nos permitió conocer paso a paso la posible presencia de este sujeto. Conocimos que estuve en Cali, durmió en Cali, luego de haber surtado una motocicleta, llegó al departamento del Torima, al municipio de Espinal y luego a la ciudad de Villavicencio. Una acción también importante mencionar fue el bloqueo de las fronteras, sobre todo con Ecuador y Venezuela. Alertamos a nuestras policías de las fronteras de estas dos naciones para evitar su salida del país. Ayer, sobre las cuatro y media de la tarde, en jurisdicción de la ciudad de Villavicencio, fue capturado Harold André Echeverry Orozco en una actividad de investigativa limpia, profesional. El sujeto se encuentra aún en la ciudad de Villavicencio, en la Fiscalía General de la Nación. Estamos a la espera de los avances que la Fiscalía como institución que investiga estos hechos lleva a cabo en Villavicencio para continuar con su traslado a la ciudad de Cali, a la espera de las decisiones de la justicia para que la policía, con sus capacidades aéreas, lo traslade hacia la ciudad de Cali. De esta manera, ratificamos el compromiso con la protección de mujeres, los niños de Colombia, los adolescentes. Espero destacar la labor profesional de los investigadores, destacar el liderazgo del general Guadrón, de las autoridades de Cali, en cabeza del alcalde de Cali, su secretario de seguridad, la sociedad caleña. Don Genaro, nuevamente, gracias por reconocer la labor de la policía. La policía es nuestra responsabilidad, nuestra función, pero sus palabras nos dan aliento y nos motivan. Un abrazo para usted, don Genaro. Muchas gracias. Yo quiero darle la palabra al general Guadrón para que les cuente detalles de los hechos de la investigación, no sin antes felicitarlo por su compromiso al frente de la labor en la policía de Cali, pero también demostrados en esta investigación. Muchas gracias, mi general, y para todo el pueblo colombiano y a la Policía Nacional y nuestras capacidades de inteligencia. Para la Policía Nacional y de acuerdo a las órdenes de nuestro director general, fue prioritario, una vez tuvimos conocimiento y se hicieron varias líneas de acción. Primero, la identificación y la búsqueda realmente para esclarecer el hecho. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué había pasado? Segundo, ya dentro de la actividad de identificación, la publicación de la imagen, de la fotografía y un trabajo articulado acá y que le agradecemos también al la alcaldía de Santiago de Cali por ese ofrecimiento de hasta 100 millones de pesos para aquellas personas que den información oportuna de la ubicación de este sujeto. Las instrucciones de mi general fue que en todos los estados de los celulares de nuestro policía, no solamente de Cali, de Valle, sino a nivel nacional, como se hizo, en los terminales e igualmente en las estaciones de servicio, en los servicios intermunicipales que tenían en las ciudades, difundir estas imágenes y aquí recibimos nosotros más de 500 llamadas telefónicas de las cuales todas se fueron a verificar con nuestras capacidades de inteligencia de Antioquia, Santander de Quilichao, en Nariño, en mismo Tolima, en mismo Cali, hasta llegar a estas trazabilidades que nos daban de una ubicación de posición de este sujeto que se estaba movilizando y así fue como llegamos al departamento del Meta, Villavicencio y con una llamada solidaria de una ciudadana que también nos alertaba y nos informaba, logramos nosotros con la capacidad de policía judicial e inteligencia que ya estaba en el territorio porque sabíamos que estaban en el Meta, llegamos inmediatamente y se genera la captura. Fueron más de 50 horas de análisis de videos, más de 10 entrevistas, seguimientos, temas relacionados de arraigos y todo el análisis que hace nuestra capacidad de inteligencia y policía judicial que con ese equipo que nos envió mi general destacado para la investigación y con arduo conocimiento en estos temas nos ayudó a esclarecer este hecho y damos una tranquilidad a la familia de que no queda impune este hecho y este sujeto tiene que pagar por sus atroces actos que ha cometido no solamente la población caleña sino a la niñez en general. Mi general, en este momento damos inicio a la ronda de preguntas, iniciamos con Julián Ríos de Noticias Caracol. Muy buenos días generales, quisiera preguntarles si después de todo este proceso de investigación se tiene previsto por ejemplo pagar la recompensa que se ofreció por ejemplo a la mujer que logró identificarlo en el barrio Ciudad Porfía, si tienen ustedes establecido digamos ese ese mecanismo de ayuda para poder pagarles la recompensa. Sí, por supuesto, anoche tuve contacto con el señor alcalde de Santiago de Cali, secretario de Seguridad y Justicia y en el comité se está llevado en el día de hoy haciendo las valoraciones para el pago de la recompensa de acuerdo a las actividades que se desarrollaron dentro de la captura de este sujeto. Seguimos con Viviana Llorente de Noticias RCN, se prepara Andrea Olalla de Cable Noticias. Buenos días, tienen ustedes información sobre los planes que tenía el presunto homicida de la menor Michelle, qué planeaba este hombre y con ayuda de quién, cuáles fueron esas llamadas que ustedes interceptaron y pudieron descubrir todo lo que este hombre estaba planeando. Gracias. Bueno, inicialmente teníamos información que quería huir hacia el sector del Ecuador, allí logramos tener los contactos de acuerdo a las instrucciones por parte de nuestro señor director con la policía ecuatoriana en el cierre de fronteras. Se regaron todos los panfletos, todos los volantes de imágenes, pero también los puestos de control se intensificaron hacia el Cauca, se cerró esa brecha. Luego entonces él huyó hacia el sector del Tolima, donde tiene pues obviamente conocimiento esta jurisdicción porque es de esta zona y posteriormente hacia el Meta, buscando el casanare para estar allí en esta zona que quizás de pronto él tiene algún conocimiento también que estuvo por allá en otros tiempos y le daban garantía de tranquilidad estar en esa zona y por eso le hicimos los seguimientos. Seguimos con Andrea Olaya de Cable Noticias, se preparan a María Celis de Blu Radio. Buenos días para todos, tengo dos preguntas, una para el general, en las investigaciones que ustedes han realizado, ya tienen determinado si este sujeto actuó solo al momento de que ingresó a la niña del taller o hubo otras personas de pronto que participaron en este asesinato. Y esta pregunta va para el papá de esta joven. Primero pues agradecerle por atender a todos los medios, realmente yo lo quiero felicitar por esa fortaleza que tiene de estar ahí sentado porque créanme que yo como madre no podría hacerlo. Ustedes estaban pidiendo la pena máxima a este sujeto pues por ese dolor tan grande que les causó del asesinato de su hijo. Bueno, la primera pregunta frente, se actuó solo o no, es una parte de la investigación que está llevando a cabo. Allí todas las personas que elaboran en este taller, incluyendo el mismo dueño, quedaron dentro de las actividades que hace la fiscalía de entrevistas para determinar si hay una coparticulación allí o no, pero hasta el momento está indicado el sujeto que se capturó. Muy buenos días. Se me olvidó la pregunta. Te la vuelvo a preguntar. Primero pues agradecerle por estar ahí, la fortaleza en medio de este dolor. Vemos ahí la imagen del padre de Michelle Dayana, el señor Genaro González, quien hoy en la madrugada, ayer en la tarde, tras la captura de Harold, dijo que sentía un gran alivio, que no le iban a devolver a su hija, pero que por lo menos se iba a hacer justicia con el feminicida de la menor de 15 años. Esos son los detalles de la captura que estaba entregando el general Salamanca desde Bogotá y en remoto el señor González estaba asistiendo a esta rueda de prensa. Toda la familia de Michelle Dayana conectados en ese momento con esos nuevos detalles que se entrega desde la dirección de la Policía Nacional. Escuchemos lo que dice el señor González. Preguntas de acciones comunales, la misma comunidad siempre estaban ahí. Yo me levantaba, iban atrás de mí dándome apoyo y pues primeramente Dios, primeramente Dios porque en el comienzo tenía mi corazón muy frustrado con intenciones en mi mente que no me van a pensar, no me van a razonar. Entonces meditando, meditándole a Dios que me da paciencia, me diera tranquilidad y pues la verdad esa serenidad que le da Dios a uno lo lleva a ser fuerte, a ser valiente y el apoyo de todo, una comunidad también te da seguridad y tranquilidad. Y eso es lo que me ha mantenido fuerte y escuchar esta noticia que capturaron a ese sujeto, créame que me tuvo un descanso en mi corazón y en mi alma que mi hija pasó a un segundo plano, ¿me entiendes? Porque sé que ella también está feliz, está feliz porque su familia tiene paz y ella está en un lugar, en un lugar tranquilo porque ella es un ángel. Entonces la verdad, mil gracias a todos, a todos los que me han colaborado y he estado ahí presente, a la policía, la verdad, un abrazo y una gratitud hacia ella porque nunca me dejaron, siempre mi capitán, mi general también estuvo por allá dándome ánimo, dándome ese apoyo que le íbamos a capturar, que le íbamos a capturar y la verdad, nunca es de confiar, nunca es de confiar yo, a él lo van a capturar, la policía de mi país es muy inteligente, hay hombres muy entregados y la verdad, un acompañamiento total de la alcaldía con la presencia de Dragé, de seguridad de Cali, que también estuvo ahí, estuvo en mi casa, dándome ánimo, también estuvo el senador del partido Paulino Riasco, también estuvo en la casa, dándome apoyo, bueno, muchos me colaboraron, el señor Ortiz, me colaboró con mucha logística hacia el tierro y la verdad, agradecido con todo, agradecido con todo y pues Dios les va a dar recompensa, Dios les va a agradecer todo lo que hicieron por la captura de mi hija y muchas gracias, la verdad, mil bendiciones para todos, agradecido.